Una cumbia, una cumbia, pues digo Hoy traigo ritmo, hoy tengo de esta zona Y me gusta de arroz, y disfruto de hacerlo Y dice que en Tijuana no tenemos candela Si te apagó la vela, aquí te ponemos la flecha Y no meneas la cadera, meneas la cabeza Agarras para afuera, eh, eh Que la sangre latina el pobre está ganando Ahí va, haz lo que quieras Esa de la noche, que esto se acaba Yo tengo mucho que decirte ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuera! 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 ¡Esta loca tuve papá! ¡No te podemos hacer de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¿Estás allá? ¿Estás allá? ¡No! A ver cómo se brilla la gente, les gusta, ¿no? ¡Muchas gracias a todos los locos que están aquí! No concesos, pero yo con... ¡Los que siguen condenación! ¡Vamos! Esto se llama no competencia Pa' que los otros... Siempre, siempre... Esto se llama no competi... Busco competencia, ¿no? Yo no busco, ¿no? Yo no busco competencia, simplemente busco rap Nace el verdadero rap Quieres el entendimiento Pa' recordar, en los mejores momentos No soy intelectual, ni tampoco soy el Estado Simplemente escribo lo que escucho en vivo El universitario Conamos en la radio Esto es un terraneo Esto no se ve de mí por un pin que se pago Y les dejo claro, no compito por ninguno No por qué sería mejor, ni yo Porque no quiero comprarlo ¡Vamos! 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 Puro rap y tripeo, todo sin cerveza Hace los neles, siguen toda la flecha Y a la voz de la paciencia, no verán competencia Puro rap y tripeo, todo sin cerveza Hace los neles, siguen toda la flecha No queremos competencia, esta es la diferencia A ver que si lo hacemos, nos vacamos tu gran venza Y es que es mi celo, tuyo es la jureza Lo tuyo es la plan Ahora con mi familia, vaynemos a poder estar Para que dos años después Ya no quiero ser el que les pueda Ya no, ya no Hoy de no está todo feliz Andes y de después No nos gusta los que cumplen a su gusto Y ahora en el club, las frutas vienen de apoyo Que no se los ven y no se los ven y no se los ven Y nos gusta el loco porque te sé que te gusta Buscaba la tele de los barras Seide que necesito más la vaga a la República Mexicana Ahora buscaba Parar por esto se resulta a la raza La tira americana Con su portación, la volumen de paz, ni similia, ni drama Se representa realmente la vida urbana Ya no voten la paciencia, no buscamos competencia Puro rato y tripeo, coro ni cerveza Haciendo Cene, siguiendo la flecha Ya no voten la paciencia, no buscamos competencia Puro rato y tripeo, coro ni cerveza Haciendo Cene, siguiendo la flecha Puro rato y tripeo, coro ni cerveza